Los Pitbull no estaban registrados y sus dueños recibirán una multa económica. Desde la municipalidad recuerdan que existe un registro de razas peligrosas en el marco de una ordenanza vigente. Lo que dice la ordenanza es que todos estos animales que nosotros, si bien está establecido qué tipos de razas son, como Pitbull, Rottweiler, Doberman, nosotros hablamos siempre de que no es que es una raza lo que hace que tenga este comportamiento agresivo, porque si bien está estudiado, solamente esto se transmite un 20% en la genética, el 80% es el entorno. Entonces nosotros no hablamos de razas que son peligrosas, sino que hablamos también de esto, de cómo criamos a nuestros animales. ¿Por qué? Porque muchas veces son animales que los compran o los adoptan para tenerlos en el patio como guardianes, están todo el tiempo atados, solos, no tienen sociabilización con otros, o sea, no tienen sociabilización ni con otros animales, ni con chicos, ni con otras personas. Entonces ese animal cada vez que se lo suelta o cada vez que sucede algo, lo primero que sale es hacer una actitud eufórica de por qué me soltaron o por qué me largaron. En este caso los animales no son sociables con la gente, pero no son sociables con otros animales. Se han escapado del domicilio donde están y bueno, atacaron una situación lamentable, pero digamos en esta condición. Es lamentable lo que pasó, no debería pasar, pero tomemos algo positivo de eso y decir, bueno, todos estos animales que tienen gran porte, porque que nos pueden llegar a lesionar, porque hablamos de eso, que son animales que por su tamaño nos pueden llegar a lastimar, porque por el tamaño de la mandíbula, por el cuerpo que tienen, deben estar registrados y a su vez deben estar en la calle con correa, con collar y con bozal, eso es lo importante. Por ejemplo, la mayor cantidad de reclamos que tenemos por estas razas que están sueltas son, por ejemplo, en el Parque Federal, algo muy común, como el terreno es bastante amplio, la gente va y los suelta, no tenemos el reclamo o la denuncia de un perro de raza, pitbull o el que sea, mordido en el Parque Federal. No, tengo miedo porque está suelto y tengo miedo que me llegue a morder, digamos. Entonces, empezar a hacer, a respetar al otro en esto de no generar miedo y que todos disfrutemos de los espacios, pero también pensar en esto. Siempre pensamos que como es nuestro perro, no va a morder. Para advertir este tipo de situaciones, se aconseja llamar al 0800 municipal. La Secretaría de Control registra numerosas denuncias de personas que pasean, principalmente, por el Parque Federal. En general, se dice que el perro que es agresivo o que agrede a una persona o a otro animal difícilmente modifique su conducta. ¿Esto es así? No siempre es así. Nosotros lo que decimos es, primero, modificar el entorno, modificar dónde vive, cómo vive, porque muchas veces las situaciones que se ven son situaciones de maltrato o que viven atados, entonces, como ya vemos que cuando los soltamos o los cambiamos de ambiente, muchas veces esas situaciones, ese animal fue adoptado por otra persona en otro lugar, con otra condición que lo empezó a acariciar, a sentir una confianza en otro, ya no ataca más. Y otra situación es también castrarlos para bajarle un poco el nivel de testosterona y que se calme. Digo, pero siempre pensando en esto, la culpa no es solo del perro, digo, porque siempre decimos, no, son malos, la raza es mal y todos estos animales nos atacan. También es responsabilidad nuestra y nuestra responsabilidad es también esto que decimos, vacunarlos, llevarlos a hacer los controles veterinarios y a la hora de adoptar un animal ser responsable con lo que adoptamos.